la verdad que me da mucho gusto ver como muchos turistas que van que van a nuestro país en república dominicana quedan asombrados totalmente del paraíso terrenal que esa república dominicana y me da mucho gusto porque mucha gente se engaña y se hacen a la idea de que punta cana de que punta cana es república dominicana ustedes oyen algo tan infinito o sea tan tan como le diría algo yo quiero referirme en cuanto una mínima cosa de república dominicana la gente se cree que eso es nada más república dominicana cuando república dominicana hay tantas tantas cosas que ver tantas cosas que ver república dominicana nada más no es punta cana nada más no es como le digo esos lugares ahí en el este no nada más no es punta cana no esa no es la verdad nosotros tenemos muchos lugares turísticos muchos nosotros tenemos muchas playas hermosísima que el turista mucho turista se van nada más a punta cana y se pierden de ver otras maravillas como como las que tenemos en samaná como las que tenemos en puerto plata hay muchos lugares hermosos mucho mucho pero aparte de eso no se trata nada más a nivel turístico también están las ciudades vaya a conocer a santiago vaya a la misma capital de la república vaya y conozca a todos los pueblos del interior los pueblos del este los pueblos del sur conozca en realidad haga turismo en realidad turismo profundo no quedarse nada más en las playas bueno puede ser que usted lo haga porque usted viene quizá con un presupuesto limitado quizá viene paga un paquete y simplemente llega al hotel y de ahí usted no sale hotel y playa y usted no va a conocer nada absolutamente nada usted fue a punta cana pero eso no quiere decir que usted conoce a república dominicana usted fue a un lugar turístico es como usted ir a méxico y usted va a cancún a un hotel de cancún usted está yendo a un lugar turístico con un hotel en la playa es donde van y lo buscan al aeropuerto lo llevan ahí a ese hotel y del hotel no te sale a la playa pero conoce a méxico eso no es la verdad y eso pasa con república dominicana eso pasa con república dominicana se tiene que hacer un turismo para ir a conocer lo que es el dominicano en sí cómo vive cómo es la cultura qué tan agradable es el dominicano porque el dominicano mire tiene una gracia tiene una gracia que usted es muy difícil que usted le encuentre en ningún lugar del mundo de verdad el sabor el sazón del dominicano no eso no lo tiene todo el mundo el dominicano vino con azúcar y sal es caribeño es caribeño los caribeños somos así somos así por eso usted ve que el dominicano el mismo boricua el mismo cubano somos gente que tenemos un parecido increíble en cuanto a en cuanto a cultura en cuanto a la forma de ser la forma de así bailadores con una sangre ya ustedes saben con sazón con sazón nosotros 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 llegamos a sonado a este mundo con el sazón por dentro y somos alegres somos pueblos alegres somos pueblos bastante alegres y por eso te ve que el turista que llega a nuestra patria muy difícil que se safe muy difícil y es nosotros somos como una buena comida que hay que repetir la obligada y usted ve que el turista que va vuelve vuelve y vuelve y se amarra de una manera tal que hay muchos turistas que se han quedado a vivir en república dominicana por la gran atención por la gran acogida por el gran cariño que le brinda el dominicano es que somos así son una cultura chula somos dulces somos amables recibimos todo el mundo con cariño y el turista que llega a nuestra tierra los cuidamos los cuidamos de una manera increíble pasan cosas como pasan en cualquier parte del mundo hay casos aislados que suceden a turistas al mismo dominicano de que era donde quiera gente mala porque no le voy a negar así como existen los buenos que somos más existen también la gente que le gusta lo ajeno la gente que le gusta hacer daño a los demás y hay que cuidarse donde quiera que usted vaya hasta un convento que usted vaya usted debe cuidarse entiende a cualquier lugar que usted vaya usted debe cuidarse que usted no sabe el peligro existe en toda parte pero como le decía nosotros los dominicanos nacimos gracias a dios porque dios sabe lo que hace nacimos con ese sazón llegamos sazonado está sonado listo para comer que dios le bendiga